Ok, necesito que veas este video. Poeta, dueño de la luna, chileno, don Genaro Gajardo. Un aplauso para él. Sí, escuchaste bien. Dueño de la luna. Cuando dieron el aviso yo creo que la gente pensó, este hombre está loco. No, es que es un crack. ¿Y está o no? No, más o menos no más. Este es Genaro Gajardo, un chileno que en octubre de 1954 inscribió en el listado de bienes raíces de la ciudad chilena de Talca como su posesión al satélite único de la Tierra, denominado Luna. ¿Qué pasó cuando llegaron a la luna? Nadie le avisó nada, nadie le dijo nada. Y esto que viene ahora es increíble. Un mensaje del presidente Richard Nixon solicitándome autorización para el descenso de Antron, Aldrin y Collins a la luna. Y por más de que suene como algo muy fantasioso, no había nada que pudiera detener a Genaro de hacer esto. Estaba en regla con las leyes nacionales y no había forma legal de discutirlo. Y yo fui el primero que inscribí la luna y ya no lo pudo hacer nadie más. Nadie sabía bien cómo reaccionar ante esto, porque en ese momento lo único que conocíamos sobre el espacio era lo que podíamos ver con nuestros ojos. La órbita terrestre todavía era inalcanzable, lejana y misteriosa. Y por la suma de tan solo un dólar, Genaro se pudo comprar la luna. Pero bueno, después las cosas cambiaron. Desde entonces, los avances tecnológicos nos permitieron conocer y llegar más lejos de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y de repente, viajar y hasta la idea de colonizar la luna u otros planetas se ve como algo que podemos hacer. Y lo que pareció una locura, ahora es algo posible. Y me gusta la historia de Genaro porque nos habla de algo que pasó y que nos puede volver a pasar en el futuro. Porque este inocente acto de reclamar la luna hizo que nos empecemos a cuestionar cómo tendríamos que tratar este tipo de temas. Y mientras más nos acerquemos al espacio, van a ir surgiendo cada vez más dudas que quizás no estemos listos para responder. ¿Puede alguien apropiarse de la luna? ¿O de los recursos del espacio? ¿Quién marca esos límites? Vamos a averiguarlo. Las leyes espaciales son algo bastante nuevo para nuestra sociedad. El 4 de octubre de 1957 nos dimos cuenta que eran algo urgente. Este fue el Sputnik 1. que cuando se lanzó desde Kazajistán en la Unión Soviética se convirtió en el primer intento exitoso de poner en órbita un satélite alrededor de la Tierra. El satélite orbitaba a cientos de kilómetros de la superficie terrestre. Y mandaba señales con este ruido. Este fue un hito para la astronomía acercándonos un poco a conocer lo que estaba más allá. Lo que estaba más lejos. Y por más de que esto era algo muy importante para la humanidad, en otro lugar del mundo esto causó más preocupación que felicidad. En plena Guerra Fría, Estados Unidos de repente estaba quedando atrás en la carrera espacial y en los programas armamentísticos. Y para entender por qué tanta preocupación, pongámosle contexto. Si en ese momento, por ejemplo, un avión bombardero ruso volaba por encima de Estados Unidos, eso hubiera causado la Tercera Guerra Mundial. Pero esto era algo nuevo. Porque el Sputnik estaba volando por encima de Estados Unidos. O sea, a casi 3.000 kilómetros de distancia, pero estaba por encima. Y esto generó tanto miedo que hasta algunos diarios contaban la cantidad de veces que pasaba el satélite por encima del país. Ok, entonces, vamos con lo que decían los marcos legales para ese tiempo. En el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, se estableció que cada estado tiene soberanía exclusiva sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio. Y como esto se complicaba un poco con el tema del Sputnik, empezaron a surgir las primeras preguntas. ¿A partir de qué altura esto podría convertirse en un problema? ¿Cómo debería definirse? Y así nació incluso una necesidad que todavía no tenemos del todo resuelta, que es la de poner una frontera entre el espacio y la Tierra. Estas dudas nos obligaron a que tengamos que empezar a ponernos de acuerdo con ciertas reglas para el espacio. Y lo hicimos. Desde el día de hoy se firmará el tratado que prohíbe el uso de armas... En 1967 se creó el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Formalmente llamado el Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Es un tratado que forma la base del derecho internacional en cuanto al espacio. Y fue firmado y ratificado por más de 100 países, incluidas las potencias espaciales. El Tratado del Espacio es el más importante, es el que nos dice qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Él es Juan Cruz González Ayonca y tiene el espectacular trabajo de ser abogado espacial. Eso existe. Él es director del Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, tiene artículos y hasta una charla TED hablando sobre leyes del espacio. Ese tratado en su artículo 2 ya definía ningún país puede reclamar soberanía del espacio, de alguna órbita de la Tierra, de la Luna o de un asteroide. Tiene una parte muy idealista el tratado que me encanta. Porque cuando habla de los astronautas se refiere a ellos como que son los enviados de la humanidad. Y eso me parece espectacular. Entonces, básicamente la Luna es de todos. A partir de ahí se podría decir que el reclamo de nuestro amigo Genaro o de cualquier otra persona que reclamaba un terreno en la Luna quedó desestimado. O al menos quedó desestimado porque ni él ni ningún otro individuo podían llegar al espacio. Igual al día de hoy todavía hay algunas personas que se hacen los vivos. Como este, que dice tener una embajada lunar y vender terrenos en el espacio. El argumento que plantea es, bueno, yo no soy un Estado, así que yo no estoy obligado. El tema es que en el derecho hay un principio que dice que no puede lo más, no puede lo menos. Si un Estado no puede apropiarse de la Luna o de una parte de la Luna, menos lo va a poder hacer una empresa o un particular. Con esto creo que queda claro que si alguna vez alguien te dice que te vende terrenos en la Luna o en Marte o en Plutón, te está mintiendo. Igual, por más de que el tratado tenía una intención bastante positiva, no todos los países estaban de acuerdo. Así que empezaron a haber ciertas búsquedas por alejarse del tratado. Por ejemplo, con la Declaración de Bogotá de 1976. Acá varios países ecuatoriales querían reclamar la soberanía exclusiva sobre el espacio exterior arriba de sus territorios. De hecho, por ejemplo, en la Constitución de Colombia, que es uno de los países que estaba dentro de esta declaración, en su artículo 101 dice que el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa son parte de Colombia. Pero este reclamo no recibió ni respaldo ni reconocimiento internacional. Y quizás tampoco era tanto problema porque los países que reclamaban no tenían capacidades para llegar al espacio. Por ese entonces eran muy pocos los entes gubernamentales que podían lograrlo. Pero eso también cambió mucho. Se ha enviado esteriles con éxito. La primera misión espacial árabe. La Polanta con éxito. Un satélite argentino de observación de la Tierra. Cada año, más gobiernos y empresas de diferentes partes del mundo mandan satélites y misiones al espacio. Empezando a crear, por ejemplo, lo que la NASA llama una economía de la órbita terrestre. Y eso hace que surjan problemas para los que nuestras leyes en muchas ocasiones todavía no están preparadas. Más allá de la carrera espacial y las razones nacionalistas, otro motivo por el que la Luna y el espacio pueden ser lugares atractivos es por sus recursos. Hay tesoros potenciales en la Luna y otros asteroides, como el Platino, por ejemplo. Y mientras más avanza la tecnología, también avanza nuestra posibilidad de explorar y hacer minería espacial. En noviembre de 2015, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó el Space Act. Una ley que autoriza por primera vez el uso comercial de las riquezas recogidas en los asteroides y la Luna. Es una norma de los Estados Unidos y, bueno, es esta interpretación que hacen del Tratado del Espacio, ¿no? Bueno, yo no me estoy apropiando del asteroide, sino yo creo que lo extraigo y tengo derecho para extraer minerales o agua. Así que ya nos empezamos a encontrar con ciertos problemas con nuestro tratado. Y eso es solo con los estados, porque el problema también empieza con las empresas. Si en el último tiempo tuviste suerte y estuviste mirando al cielo, quizás te cruzaste con esto. Este es el Starlink y es una red de satélites de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Entonces, mientras estaba investigando sobre esto, me pregunté bajo qué leyes regía el Starlink, que pasa por todo el mundo. Y en sus términos y condiciones, imaginate las ganas que tenía de averiguar sobre el tema, que me leí todos unos términos y condiciones. Dice que los servicios prestados alrededor de la Tierra y la Luna se regirán en la conformidad con las leyes del Estado de California. Ok, ahí parece que va conforme con lo que dice el Tratado. Pero, 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 aclara que para los servicios prestados en Marte, ningún gobierno con base en la Tierra tiene autoridad o soberanía sobre las actividades marcianas. Y que las disputas se resolverán mediante principios autónomos, establecidos de buena fe, en el momento del acuerdo marciano. O sea, no sé a vos, pero a mí me da un poco esa sensación de si llego a Marte, hago lo que quiero. ¿Entendés el punto? Medio que nos vamos encontrando con los problemas a medida que avanzamos. Y cada vez avanzamos más rápido y los problemas se nos van a venir más encima. Y hay muchos otros problemas de los que no hablé, como la basura espacial, de los miles de objetos que quedan flotando en la órbita terrestre cuando quedan en desuso, o el posible uso de armas nucleares allá arriba. Pensá que cuando Genaro compró la Luna, todavía ni siquiera habíamos mandado un satélite al espacio. Y menos de 80 años después, ya estamos viendo si podemos colonizar Marte. Nuestras vidas dependen del espacio mucho más de lo que queremos. Satélites para ver el clima, para conectarnos a Internet. Cada vez usamos más el espacio, cada vez somos más dependientes. Hasta ahora el espacio fue un buen lugar para la cooperación internacional. Por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional como vanguardia. Pero cada vez más países están llegando al espacio y cada vez más lejos. India, China, Emiratos Árabes, todos tienen sus proyectos espaciales y con sus búsquedas particulares. Es muy difícil lograr un consenso para un marco nuevo de normas, porque los países tienen intereses propios y sobre todo, capacidades diferentes. Entonces es lógico que un país que no puede llegar al espacio todavía quiera preservarlo, mientras que los que sí pueden llegar quieran explotarlo lo antes posible. Y quizás no sepamos cuándo esto se vaya a convertir en un verdadero problema hasta que el primer asteroide sea minado o hasta que se haga la primera construcción en el espacio. Pero está claro que las leyes de derecho planetario tienen que adaptarse para tratar de evitar conflictos o incluso escaladas militares en el futuro. Y depende de nosotros decidir si el espacio va a ser un nuevo lugar de competencia o de cooperación. A mí, por lo pronto, todavía me da un poquito de esperanza saber que, al menos por ahora, todos seguimos siendo dueños de la Luna. Bueno, muchas gracias por llegar al final de este video. En este canal, si es tu primera vez, hacemos videos según donde nuestra curiosidad nos lleve. En esta ocasión, el tema era bastante más importante de lo que pensaba mientras sigo investigando y me encantó poder charlar con alguien como Juan Cruz que aportó una mirada muy esclarecedora de lo que era. Así que, bueno, si te gustó el video me podés ayudar muchísimo dejándome un like o un comentario o mejor aún, suscribiéndote a mi canal y nos vemos en el próximo.